Vaya, vaya, hay un gobernador constitucional que no está ejerciendo funciones y un gobernador interino en Nuevo León. Y justamente hacemos contacto de nueva cuenta con Héctor Guerrero, enviado de N+. Héctor, algo que, bueno, desde la madrugada nos ha tenido en ascuas cambiando los titulares, entendiendo un poco qué es lo que está pasando en Nuevo León, cuáles son las actualizaciones. Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde aquí, el Palacio de Gobierno de Monterrey, en Nuevo León, justamente, en donde los últimos días ha sido escenario de diversos escenarios, si me permites repetir la palabra, porque, como bien dices, tú cambia la nota a cada momento con un gobernador interino, con un gobernador que decide regresar de su licencia, con un congreso que dice que no, que se mantiene esta licencia. Y, bueno, te puedo confirmar que hace unos momentos ya la consejería jurídica del gobierno de Nuevo León, a través de su consejero que se llama, justamente, Ulises Carlin, entregó al Congreso del Estado esta notificación del acuerdo que tomó el gobernador Samuel García para informarles que se reincorpora a su cargo, que ya no es efectiva la licencia, que ya no la necesita, dice, y que no va a participar, justamente, en el proceso electoral de 2024, para el cual estaba inscrito a partir de este día, después de todo esto que ha sucedido, decide ya no hacerlo. Hoy lo ha notificado ya de manera formal al Congreso del Estado, que es la vía legal, y estuvo acompañado por la diputada Tabita Ortiz, de Movimiento Ciudadano, quien, según sus consideraciones, no es necesario que sesione el Congreso de Nuevo León para aprobar esta reincorporación de Samuel García a sus funciones como gobernador. Pero, bueno, esto justamente será motivo ya de otro debate, de otro escenario, de otro entramado jurídico, de otra disputa legal, Paola, sobre esta situación, porque el PAN y el PRI han mencionado que podría entrar, a partir del próximo lunes que sesiona el Congreso, esta notificación, hoy, pues, día inhábil para ellos, sábado, domingo, el lunes, martes y miércoles son los días de sesión aquí en el Congreso Estatal. El lunes entraría esta notificación, pero, según las consideraciones de la diputada de MC Tabita Ortiz, no es necesario que sesionen y que se apruebe su reincorporación. Con solo notificarlo, dice ella, es necesario para que sea válida esta decisión que ha tomado el gobernador Samuel García. Sin embargo, PAN y PRI han considerado lo contrario. Dicen que podría entrar el mismo lunes, está citado el Congreso, a las 11 de la mañana, mandar esta notificación a comisiones, hacer un dictamen y después subirlo al Pleno. Ellos son los que tienen mayoría en este Congreso. Hay que recordar que son quienes aprobaron por 25 votos a favor el pasado miércoles, en medio de una sesión desordenada, el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, que tuvo que entrar incluso los ministeriales para controlar el orden que se estaba rompiendo justamente con esta situación. La realidad es que esto lo sabremos a partir del próximo lunes a ver qué decide el Congreso y en qué situación queda esta solicitud, este anuncio prácticamente que está haciendo el gobernador Samuel García de reincorporarse a sus actividades. Bueno, es interesante lo que nos dices, Héctor, porque no se trata de consideraciones de los legisladores, se trata de seguir lo que mandata la ley con respecto a esta reincorporación o no del gobernador Samuel García. Héctor, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Gracias.